Ok, dice, considera ciertas proposiciones referidas a ángulos en posición normal El lado terminal de un ángulo, que ya me da 2 tercios, 2 pi tercios está ubicado en el segundo cuadra Te vamos a ver que fácil, multipliquemos 2 tercios por 180 y eso me da 120 120 está en el segundo, por lo tanto es verdadero 5 pi medios y menos pi medios corresponden ángulos cuadratales, vamos a ver A 5 medios le vamos a sumar 2, me da 9 medios, más bien tenemos que restarle para llegar a eso Me da 1 medio, no está, entonces le restamos otros 2, me da menos 3 medios, ya nos pasamos Por lo tanto esta es falsa, entonces ¿cuál sería la correcta? Solo la 1 sería la opción correcta, estamos